Tomos y grapas, tu programa de cómics. Muchas de estas cosas salen ahora en diciembre y nos vale un poquito para reflejo, un poco de lo que, bueno, no todo, pero sí de cosas que obviamente lo han petado a Estados Unidos y eso muchas veces se refleja aquí, solo que aquí compramos europeo y cosas chulas, aparte de estas cosas americanas locas. Pues en agosto la verdad es que un mes fuerte porque seguíamos con el Fresh Start, nuevos lanzamientos locos, había cosas bastante interesantes y esto nos vale un poco para lo que ha salido y lo que va a salir, ver un poco cómo funciona en Estados Unidos y veremos un poco el rollo que trae y también un poco reflejo del hype. En el top 1 tenemos los 4 Fantásticos, Fantastic Four, ese nuevo relanzamiento de Dan Slott y Sara Pichelli, maestra, 368.000 copias vendidas, una barbaridad. Y que yo, aunque pese a que he escuchado quejas, te puedo decir que va muy acordes con el tema de lo que ya nos presentó tanto Hickman en los 4 Fantásticos como el ejercicio que hizo en Vengadores. Que es brutal, tiene una pica… Me gusta, me gusta, me gusta. Y Pichelli, ole. Pichelli está a un nivel espectacular, siempre lo ha estado, ahora que hablamos también de Mike Morales lo vais a ver. Top 2 tenemos, esto es el proceso que no todo, Infinity Wars, número 1, 104.000, que no está mal, pero tampoco es… Lo que pasa es que sí, que es verdad, y yo lo estoy viendo un poco reflejo aquí en las tiendas, que hay mucha gente que se está calfando en la cuenta atrás y eso, pues se quieren meter un poco en el cósmico. Claro, es el cómico de ahora, loco, pero que bueno, que tendrá un… ¿Tú qué vas a petar? ¿Te has puesto el horno? ¿Tú qué se quema el pollo? Tom King, Tom King. Eso ha sido el guantelete que te ha pitado. Pues lo que te digo, el Infinity Wars, que bueno, evento cósmico, es divertido. Gary Dugan está haciendo que yo no es divertido. Eso ha sido un maravilloso cómico loquísimo, que a quién le mole. Pues la nueva generación, sí, yo creo que están las claves de ellos. Batman, 52, 53, ya sabéis, petándolo siempre, alrededor de 100.000. Tenemos a Amazing Spider-Man, que se mantiene bastante bien con 86.000. Esta etapa nueva de señor Nick Spencer con Ryan Only, que bueno, no desbanca Batman, obviamente no lo va a desbancar, pero sí que está muy fuerte para un número 3. Sandman Universe, número 1, 83.000 copias. Está funcionando muy bien, pero estamos hablando tanto de Sandman, como el tema del nuevo Lucifer, y como el tema del House of Mystery. Está funcionando bien. Y las novedades en DC, Superman número 2, 77.000, se mantiene bastante bien para Superman, y Justin Lee de Scott Hennigh, Manque Nose Pese, 76.000, 75.000, que bueno, que está a un nivel que siempre está en la Liga Justicia, ni más ni menos. Punisher, número 1, sorpresa, 76.000. Que luego bajará un poquito, pero que, oye, está el nuevo relanzamiento de First Star de Punisher, que hay que apuntárselo, que tiene buena pinta, aparte de esto de lo de la máquina de guerra, que ya lo hemos visto, que era una locura. Pero Punisher lo necesitaba, ¿eh? Nada, claro, efectivamente, hacía falta un Punisher chulo. Tiene una pinta guay esta First Star, pero bueno, ahora disfrutando con esta máquina de guerra ahí descocado. Y tenemos por aquí, por el top, por destacar, Extermination, 55.000, que no es mucho. Se refleja un poco de lo bajito que está la franquicia Mutante, pero sí que es un evento que, bueno, que ahí anda. Y bueno, yo que sé, tenemos aquí locuras, como Hecho F. Spiderhead, aunque ya se queda en 36.000, y cosas de estas aventuras de los Super Sons, 36.000. West Coast Avengers, muy poquito, 34.000. Muy, muy poquito. Obviamente durará poco esto. Para el bombo que se le ha dado. Pero bueno, yo creo que es divertida. Es una serie que es sobre todo divertida y fresquita. Yo creo que nos lo va a hacer pasar bastante bien, que es lo importante. Y luego tenemos, yo que sé, La vida de la Capitana Marvel, también muy floja, 33.000. Habrá que esperar la película para que esto de la gente diga, ay, va, hay que leer La Capitana Marvel. Porque este arco y otro es interesante. Y Capitana Marvel, Miss Marvel y ciertos personajes se han intentado relanzar, pero nunca han funcionado. Es que... Es la prueba de... Estoy esperando. Hombre, yo creo que tengo muchas ganas de la de Kelly Thompson, que aparte que sé que hará cosas chulas y se va a mantener más tiempo. Vendrá luego el hype de la película y veremos cómo va a reflotar. Y hace falta un poco más de estabilidad para este personaje, que mola muchísimo. Hasta Nessie X-Men anual, poquito ahí. Y bueno, tenemos cositas aquí locas. En la guerra de bandas, tenemos aquí por editoriales, tenemos a Marvel con un 43%, DC con un 31%, Image con un 9% y IDV, ahora ya lo digo IDV, un 4%. Que está... Bueno, pues más o menos en lo de siempre, que tampoco es una cosa esto que haya cambiado mucho el tema. Sin más. Unos cambios normales. Que no están mal. Bueno, esto se ve un poco aquí lo que va a pasar un poco. Aquí, por lo que esto solo se refleja en las tiendas. Y esa subida de Marvel, que justo coincide con un intento de cambio, claro, con un intento de cambio de status de la compañía. Normal. Y DC tiene los suyos, pero tampoco es un movimiento tan grande. Siguen en continuidad. Esto siempre ya sabe. Además, DC, yo preveo que está madurando algo. Está buscando una gran saga, está buscando un gran evento, que valga para explicarnos tanto lo del Doomsday Clock, como lo de Renacimiento y unas cuantas cosas más, en la guerra de Flash, etc, etc. Está madurando algo. Y no os traigo catálogo, pero os traigo novedad, obviamente. Tomas y grapas, magazine. Mira, por ahí la tengo en la mesita. También, pues contaros un poquito algo de la revista nueva. Sale el 13 de diciembre, apuntaron las fechas. Importante, muy importante. Que la reservéis en las tiendas. Porque los libreros, que si lo piden ya una vez se ha entregado, puede ser que no les llegue. La edición es muy limitada. Y normalmente en reparto de entrega ya se envían. Paso con la número uno. Paso con la número uno, o sea, que darle la brasa a los libreros. Opción B, suscribirse a Patreon y que os llegue por casa directamente. Y aparte, pues estos contenidos, el programa en directo y un montón de chorraje, ya sabéis qué hacemos por allí. Importante eso. El 13 de diciembre sale... ¿Qué traemos? Traemos Aquaman. ¡Aquamua! Pero no la película, porque todavía no la hemos visto. Eso era para la 4, pero sí que hablamos de Aquaman de... Hay artículos muy interesantes. El de Mignola, que es el marca Kibrun y IDP. El de Hellboy, el de Mike, que para mí es que es muy bestia eso. El nosticismo morrisoniano. El nosticismo morrisoniano. Qué bestia. Luego también hablamos un poco... ¿Crees o no crees? Eso, eso. Todo es un sueño o realidad. Luego hablamos también un poco de nosotros, ¿no? Nuestra obra del 2018. Elegimos una cada uno y hablamos un poquillo de ella, destacar. Y más de las secciones de entrevistas con Sebulski. Hablamos de Ben en la película. La página del Juerna, que nunca va a faltar. Y noticias y mucho contenido. Importante también que para esta revista, esta segunda revista, añadimos cine. Vamos a hablar de Venom y de Darby también, de Darby la tercera temporada. Para la siguiente también tenemos otra doble entrega. Y más cositas, más novedades, que esto poquito a poco se va rodando. Y también los QRs también, ya sabéis, que aparte añadieran más contenido a lo que veis en la revista. Contenido en multimedia. Que ya sabéis que esto es una plataforma que tenemos aquí en Espacio de Radio, en YouTube, ahora escrita y que todo se va unificando. Tengo la parte de la promoción. Hombre, y que vamos a estar en Sevilla. Importante también. Vamos a Nostromo, Sevilla. Tienda que la tenéis en el centro. Está súper cerca. ¿El sábado 15 es? El sábado 15, precisamente. A partir de... No sé si las cinco y media o seis. Bueno, está de aquí. Ya estaremos por allí haciendo el jambado. O sea que acercad por la tarde que allí estaremos. Haremos firmica de revistas. Sobre todo encuentro con vosotros. La presentaremos. Os enseñaremos ya algo de la A3, seguramente. Igual la portada. Oh, yeah. Y seguramente la portada. Y os hablaremos un poco de los contenidos de ella. Y sobre todo encuentro con vosotros. Y luego puede ser que algunos dibujillos llevaremos también para los que vayan los niños y niñas de allí. Y nada, pues Sevilla y a tocar la guitarrilla. Y a comer jamón. Allí en Nostromo. ¡Olé! Dejar el pabellón alto, eh. Dejar el pabellón alto. Yo nunca he estado. Yo me voy a Triana. Os estaré vigilando. A ti con el sombrero de picaor. Te lo digo así. Yo a usted le veo ya tirado en una esquina con el sombrero, ¿sabes? Le he tirado. Que es su rollo también. El Michael se tira a la mínima. Muy underground. Pero bueno, que ya sabéis. Tomas y grapamos haciendo así hacia adelante. Y súper contentos de cómo está funcionando. Y con muchísimas ganas de esta segunda. Que sabemos que hay mucho. Hemos tenido que ampliar un poquito la tirada. Sí. Para cubrir lo que pasó el mes pasado. Pero ahí andará. O sea, que también estad atentos. Y las primeras semanas. También es verdad que las distribuidoras las tienes todas. O sea, que ya si luego la distribuidora te dice que no es porque ya no hay. Nosotros no nos quedan. O sea, ya sí que nos hemos dicho, ¿para qué guardarnos nada? Para ellos. O sea, que bueno, ahí está. Sitio para las grapas. Pues venga, Juanito va el de Michael. Joder. ¿Qué nos vas a contar? Pues esto es una noticia que me hace muy feliz. Darla a mí, personalmente, sobre todo. Lo sé, lo sé, lo sé. A mí que soy de pasador. Hay amor en tus palabras. Hay amor en tu noticia. Sí, sí, sí. Esto no es discutible. Pues que Jorge Fornés va a entrar a dibujar la serie regular de Batman. Que ya era hora. Yo creo que Fornés ha nacido para dibujar Batman. Así de claro. Pues ya lo ha dicho. Ya, por eso. Por eso, por eso. No, pues que hace poco, hace unos días, nuestro amigo Tom Kim. Muy amado y apreciado por aquí. El espía. ¿Hay tú, Tom? Sí, sí, sí. Publicó en su Twitter unas páginas en las que era el dibujo de Jorge Fornés y anunciando que iba a entrar en la serie regular. Vemos ahí un par de páginas y veñetas de Jorge Fornés en la que va a estar el color Jordi Belé y que también va a acompañar a Miquel Hanin en el dibujo. No sabemos tan bien cuántos números va a estar en la serie regular. No creo que muchos, pero por desgracia. Pero ojalá que continúe. Y vamos, hace poco le estuvimos por aquí por Madrid en firmas y hablamos un poquillo con él y pues nada, que estaba muy contento de entrar a este equipo creativo porque para él es un gran equipo. A mí me gustó lo que me dijo. Dice, yo soy muy fan de Tom Kim y me consta que él es mío. Yo no soy fan de alguien que no es fan mío. ¿Para qué? Hombre, Kim no es fan de Fornés. Joder, no se merece vivir esa persona. Es el toque... Fíjate lo que te digo. Yo creo que es el toque que tiene que tener otra vez Batman. Porque te vuelvo a decir lo mismo. Yo busco al detective, al mejor detective del mundo y necesito ese toque callejero. Y lo cósmico, déjaselo a tíos que llevan los gallumbos. Es que para los que no conozcan el trabajo de Fornés, por ejemplo, muchas de sus influencias son Machu Kelly, John Paul Leó. En su estilo, lo que tendréis oportunidad de ver páginas de él, pues está muy clara. Mid-Gerard le gusta mucho. Fornés, pues lo hemos visto en series como The Master of Shock, que Hot Launch Special, que a ver si lo trae pronto Planeta. Y también estuvo en Dynamite con la serie de Magnus, que lo tenéis en un tomo. Que es genial, que es genial. Que se puede licenciar fácilmente, señores editores. Sí, sí, que no es un tomo único y ya está. Y es muy divertida, eh. Muy, muy, muy... Parece menos de lo que es realmente. Y luego ves el diseño, es genial. Y la idea que te da Magnus con el tema de la inteligencia artificial también es grande. Mola mucho. El primer número de la serie regular de Batman, en la que va a estar Fornés, es el número 60. Y que ya también hizo una previa en este cómic de Batman que salió este mes en Estados Unidos, de Batman Secret File, que estuvo en unas páginas y que ahí se puede ver el trabajo. Que nos dijo también, joder, para un cómic que me dan de Batman y en las páginas que me toca dibujar, no puedo meter a Batman. Y es que metió ahí una sombra. Se ve una página que metió una sombra. Sí, pero mola porque metía un murciélago monstruo y un murciélago monstruo triunfa cualquier cómic. Curiosidad. Pues nada, que ahí está nuestro amigo Fornés que va a estar dibujando Batman. Las que da gusto. Hombre, y hay más cosillas, pero que no se pueden decir, que ya en secreto. Tú sigue esperándolo en el portal y todo eso. Sí, sí, sí. La orden de alejamiento me ha dicho que... Yo, Jorge Fornés, te recomiendo la biografía póstuma de John Lennon. No, por nada. Por lo que sea. Señor Mike Mann. Ojo a la joyita que traigo hoy. Bueno, si hubiese castigó metro de noticias... Oye, Mike, hay esto, tío. El gordo y la pedrea me llevo. Ojito a lo que traigo. Bien, The Hollywood Reporter ha confirmado semejante noticio. Qué brutal. Qué brutal. A poquito ya que falta de estrenar Aquaman. A mí me hace ilusión. Que yo no sé cómo se habrá montado esto, pero bueno. Pero mola. Una canción bajo el mar. Habrá canción bajo el mar. A poquito de estrenar Aquaman, han confirmado la participación de Julie Andrews en la película de Aquaman. Otra vez, repito. La gente la dirá... ¿Quién es Julie Andrews? Reservático animal. Eso, por un lado tenemos a Mary Poppins. Y si no, la de... ¿Cuál era la otra que me comentaste? Sonrisas y lágrimas. Sonrisas y lágrimas. Bien. Cortina rasgada. Esto confirma la intromisión de la mano de Disney. Sí. Eso, vale. Ha sido ya el primer paso de Mickey. Entonces ha metido ya a Mary Poppins aquí en la peli de Aquaman, tal cual. Dígame que la ponga, pero es que el YouTube está muy... Espérate, a Mary Poppins. ¿Y cuál va a ser el rol de Mary Poppins en esos submarinos? ¿Llevará paraguas? En este caso, va a dar vida a un personaje que se llama Karazzen y va a ser un personaje animado. Va a ver Pixel, entonces esto le va a cuadrar totalmente a Brun. Y va a cantar, espero. Ya va, ya ves. Creo que ya el estreno es ahí. Un bajo el mar. Bajo el mar. Lo que sí que van a hacer, van a hacer segunda parte de Mary Poppins. Espérate. Súper innecesaria. No, pero... ¿Me estás contando? No me robes el momento álgido de mi truño de noticias. Venga, contigo, por favor. Te lo has currado, ¿no? Que me quitas el lipe. Ya la gente ya no me... Quería promocionarse una bruta. ¿Cuánto te paga? Me había dejado ahí un pelotazo gordo para el final de la noticia. Yo lo vi en 3 de cine, madre mía. Bueno, decir que el personaje es Karazzen se lo han inventado para la película, lo han metido con calzador, no está en el universo DC, no lo busquéis, no perdáis el tiempo. Lanchoa humana. No, esto es como es un delegado de Naciones Unidas. Supuestamente, el rol que tiene es como que media entre Aquaman y nosotros los Tierra Seca para que lleguemos a un acuerdo de paz. Son los muggles de... Y entonces, pues bueno, voy a tener un delegado de la ONU para interpretar Mary Poppins y en este caso, ¿cuál es lo más cachondo? Pues que justo cuando se estrena en Estados Unidos Aquaman se estrena Mary Poppins Returns. No, tío. Returns. Returns, como por de mi serio. Takua como suena. El retorno. Yo ya me voy en una trilogía de Mary Poppins y la siguiente. Vi el tráiler y ya lo peta. Vi el tráiler de... Te lo juro que vi el tráiler en el cine, la última película que fui a ver, creo que fue con Deadpool, y tenía que haberme hecho un reacción en ese momento. Tiene buena pinta. La cara de chupalimones que se me quedó, ¿pinta de qué? Tiene buena pinta. Tú no la has visto, tú no la has crecido con ella, lo siento. Sí. No, no. No tienes aprecio en nada ya. No tienes aprecio en nada ya. Vaya película, tío. Vaya película. Los niños repelentes haciendo su cuarto. Y ahí no canta a Julie Andrews. Encima la habrán sacado de la ecuación. Yo creo que sí. Ya dirá alguno, ya nos apuntarán. Harán cameo. Bajarán paraguas. ¡Ah! Pues no sé, a mí me gusta que le hayan dado curro en Aquaman, le he pegado muy bien. Sí, vamos. Puede haber hecho de mera o de un pedacillo. O de... ¿Cómo se llama? De Orm o... Perfecto. De Percebe. Hace falta más... Chanquete. Hasta el propio Aquaman puede haber hecho. Que ha dejado el elemento Disney. En mi caso, que ya verás Juan y Baviera. Y a mí me llama la atención que James Wan, que ha sabido llevar la producción también y apartarse un poco de la locura de Warner, ahora a pocos días del estreno os habla con esta locura. A ver si esto mola. A ver que ha popado personaje. ¿Quién no quiera ver saltar entre las olas a la bruja? No sé. No volvemos locos. Y ojalá Julia Andrews tuviera... Imaginais que fuera la madre de Curry. Molarían mil. O sea, mil o dos mil. Molarían muchísimo. Ya ve. ¿Azlana? Sería la osca. La abuela. La abuela, la Yaya. Ya aparece ahí al final. Y te quita y te... ¡Ordena la cueva esta! Que la tiene llena de conchas. Con un poco de azúcar. Popi... Está ahí. Yo creo que va a quipsar Aquaman. Nosotros estamos aquí con Haid de Superhéroes de Mierda. Hay chimeneas en Atlantis. Y tenemos cosas así en el frente haciendo competencia y lo tenemos crudo, ¿eh? A ver, vosotros también tenéis poca fe. Porque yo espero que va a venir la Mary Bowman con un brazo biónico o algo así. Hombre, eso lo petaría un ojo de rojo aquí y es Hannet. Pero mientras tanto tenemos que ceñirnos a la realidad y la realidad es que el señor Tom King secreto. Esto es un secreto. Se va a tomar un relax de dos números en Batman. Bueno, dos. Solo. Porque tiene cosas secretas para televisión. Que tampoco ha dicho si es a lo mejor un reportaje de cómo se vive en agosto en Benidorm. No, no ha dicho. Ha dicho cosas secretas para televisión. No nos ha dado ningún dato más, ¿no? Pero si nos está diciendo que el 64 y el 65 que había venido en los previews y a la gente mira los previews pero a ver si está. Y le miran ahí. Ahora mismo Batman con Tom King es todo como muy secreto. Dices, a ver si está. Y de repente ves que falta ahí Tom King. Pero bueno, what the fuck. Yo estoy esperando lo del divorcio de la boda. Claro, dices, ¿qué va a pasar? ¿Le habrán disparado a algún enemigo? No, señores. Se toma un descanso porque esos dos meses estás realizando cosas que no nos quiere decir. Sí, ya sabemos. Que mata a gente, tío. Que es la gente de la cilindro. A ver, que puede ser eso que te manden a Rusia una misión secreta. Con amor. Aparte, ¿qué hace esto en algo de tele dos meses nada más? Eso no se lo cree nadie. En Corea del Norte. Es que voy a hacer algo para la televisión en dos meses nada más. O que viene, a lo mejor es que viene a España a acabar con gran hermano. No, claro. Va a matar a la televisión. Va a matar a Mercedes Mila o a un productor de televisión de estos chungos. A Javier Vájez. Viene a investigar la sumación y se va a hacer una segunda parte de la Ione de Vata. Ahora sí, él le dice que necesitaba dos semanas, esto lo dice en su Twitter, él necesitaba dos semanas de descanso para trabajar en el material de televisión secreto, vuelvo a decirlo. Y Joshua Williamson y yo ya estábamos planeando este crossover de Bad Flash. Chanchana. Para el verano, Bad Flash. Continuamos con la chapa Retour. Hay que decir eso, que él está ahí intentando hacer sus cosillas, ¿no? Y dice que Tom King ya había vendido anteriormente los derechos de la serie de televisión distópica States of America. Pero no está claro. Si se trata de este proyecto o si realmente tiene otro, porque como hablan de cosas secretas, él es muy secreto. Luego también sabemos que está en giros en crisis y en el imprescindible Walmart, Superman, Giant, ¿no? Que es lo que SC va a hacer en la revista con esas cosas. Así que esto también ha traído una serie de problemas del que está muy triste porque él se quería hacer todo su Batman. Sus cien números él tenía planeado, contar una historia en cien números y tal. Pero pero es que porque no hace cómo el resto de guionistas y contrata enanos para que le escriban y monos. Ya, pero él va de cara por delante y dice si no lo escribo yo y lo escribe Paco que lo ponga Paco. pero qué pereza yo necesito cien números para contarte algo tío. Ojo, ojo, ojo. Yo no sé si habéis visto sus guiones lo que tardarán en hacerlos. Y el trauma que tiene es tan simple como ya no son cien. Ahora es un número imperfecto, ahora me voy a tener que tomar ciento tres. Ah, no tío. Pero lleva lleva 60 números y no ha contado nada. O sea, que cuándo se va a empezar a seguirnos con aquí todos divertidos. Pero bueno, ¿qué es eso? Que King hace cosas secretas. Sí. Ahora ya se confirma. Claro, sí. Y luego coge a ciertos dibujantes ¿quieres trabajar conmigo? Bueno, no tengo tiempo. ¿Cómo que no tienes tiempo? Te entra el MI5 por la ventana y te contrata decente. Te dedico los labios calla. Te chuta pen total ahí. Así que todos con cuidado decir la palabra Tom King bien bajito. Sí, cuidado. Me llamo King. Que llevo guardaespaldas, tío. Tom King. Gente chuca. Lo que no nos van a detener es para hablar de las cositas buenas que hay en las tiendas. Ostras, ya te digo yo. No nos van a detener